¡Suscríbete al canal! 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 Mezclando Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Ay, yo tengo una culebrítica Llego por una barítica Yo tengo una culebrítica Llego por una barítica A ella le dice que es cítico Y a ella que no pico Me contesta tico A ella le dice que es cítico Y a ella que no pico Me contesta tico Y así se escucha bonito Mezclando Luis Cárdenas DJ Y así se escucha bonito Llego por una barítica Y así se escucha bonito Y a ella que no pico Me contesta tico Y a ella que no pico Me contesta tico Y es el recuerdo musical Mezclando Luis Cárdenas DJ 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 Luis Cárdenas DJ